Buenas tardes señores y bienvenidos a la reseña de la figura de la colección Juego de Tronos de James Lannister Nombre del actor Nicolai Córter Espero haberlo hecho bien No soy muy dado en villamacera masculina Prefería ir mil veces a la que hace de su hermana Aquí tenemos una foto de la armadura De la que han tomado la idea para hacer la figura En la parte trasera tenemos una reseña del personaje Que afortunadamente está en inglés porque lo he estado leyendo últimamente Y como mi poco de inglés Destroza bastante la historia Para la gente que hay mucha que no ha visto todavía ninguna temporada de La colección Juego de Tronos Y estoy esperando que se acabe y ya es la panzada Yo también lo haría Pasemos a la figura Empecemos por la postura de la figura en cuestión La veo muy buena Con esa chulería Como Maestro de la espada Que tiene El personaje Por lo menos en Las primeras temporadas No quiero joderle a nada O sea no voy a comentar nada de De la serie Para aquellos que no Hayan tenido el placer de verla La recomiendo mucho El rostro Se parece Bastante A del actor Mira lo de Perfil Muy bien hecho Con una semblanza Con Rictus Tremendo Muy propio de Del personaje La armadura Para no utilizar otro Otro pelativo Diremos que es Jodidamente Perfecta Mierda puta Que se me ha ido desenfocado aquí Vean los detalles Las sombreras Las sombreras Las partes de Metal Con las que cuenta Esto tiene Un trabajo Más que Decente Un magistral trabajo Para que No lo vamos a engañar La capa Bueno aquí está La funda de la espada La capa Es De plástico Bastante grueso Los pliegues Son perfectos Vamos En definitiva Que estoy Encantado Con La figura Y recuerden señores Que estos son figuras No se les mueve Ni la sonrisa Vamos Los zapatos Las botas Sin ningún tipo De articulación Lo único que tenía Era el filo De la espada Que hubo que colocárselo ahí Y pegárselo Puesto que ya no Se iba a mover Del sitio Y la única cosa Que no me quejo Que se puede rasquear Un poco Es la La plataforma Que como recordan Ustedes De El otro vídeo Pues parece que Ser que es Vamos Que a todo Dios le pone La misma plataforma Con más o menos Detalle Bien señores Espero que les haya gustado El vídeo Dele link Para ahí abajo Como quieran Ustedes Pero si Les rogaría Que Dejasen algo Su comentario Porque estoy Últimamente Muy perdido Y no sé Si seguir Con este tipo De De trabajo Cambiarlo O que De monos Hacer No le importa Me dan Una señal Y les estaré Eternamente Agradecidos Sin más Que decir Muy buenas Tardes